El presidente de la ciudad se ha reunido con la presidenta del grupo Traxa, Elvira Rodríguez, un encuentro productivo y satisfactorio en el que se ha dado un paso más a la hora de perfilar el programa de actuaciones que van a cometerse en un periodo de 18 meses y que estarán centradas en ámbitos como el plan de barriadas, la adecuación de espacios para el comercio y renovación de equipamientos deportivos y educativos. Estamos en condiciones de poder invertir porque tenemos la financiación para ello y también, gracias a la labor desarrollada por nuestros servicios técnicos, por la sociedad Procesa y por TraxaTEP, dependiente del grupo Traxa, pues también tenemos un paquete de proyectos importantes a los que se puede destinar esta financiación de la que disponemos. Buenas noches. El gobierno no tiene previsto mantener ninguna reunión con los ocupas de las viviendas de Huerta Tellez que, tras ser desalojados ayer por orden judicial, mantienen concentrado un pequeño grupo de mujeres y niños frente al Palacio Autonómico. A 14 de estas familias, que fueron identificadas, les han sido retiradas todas las ayudas públicas que recibían. Se está a la espera de identificar a todas. Asuntos Sociales ha decidido que no hay ninguna familia en desamparo. También le puedo decir, le tengo que decir que la mayor parte de las familias tenían vivienda ya previamente. Desde luego en Ceuta no hay ninguna familia que no tenga un techo bajo el que vivir. Los comerciantes del Tarajal han optado por convocar una concentración en los polígonos donde las puertas han quedado cerradas en un gesto simbólico para subrayar que nada ha cambiado y que las naves continuarán cerradas al porteo de manera indefinida. Un cierre que, recalcan, nada afecta al paso del Tarajal 2. Estamos pidiendo que nuestro polígono se utilice para el paso de nuestras mercancías, no para el paso de mercancías ajenas a comerciantes del polígono. El Gobierno Ceutí solicitará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cambios en la Ley Reguladora del Ipsi para intensificar la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías. La consejera incluirá en el orden del día del próximo Pleno modificaciones en la ordenanza, tal y como se acordó en la última reunión con la Delegación del Gobierno, Empresarios y Sindicatos. La Consejería de Economía presentará el proyecto Jóvenes Activos, una iniciativa para fomentar la empleabilidad de menores de 30 años a la segunda convocatoria de las ayudas del Fondo Social Europeo. El coste total del proyecto es de casi 584.000 euros y el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el compromiso de financiación por parte de la ciudad, que sería del 8%. El Gobierno ha destituido a Carlos González, gestor de servicios, adscrito a la Consejería de Fomento por incompatibilidad entre su cargo y sus responsabilidades directivas al frente de la Asociación Ceutí de Familias Numerosas, dejando la presidencia de esta entidad a su mujer. El Ejecutivo remitía además esta misma mañana una circular entre los cargos de confianza para recordarles que el Pleno aprobó en septiembre una moción limitando la concesión de subvenciones a entidades de las que formaran parte cargos del Ejecutivo. Son algunos de los principales titulares de un intenso viernes en actualidad que conocemos ya en el tiempo para la información de la Televisión Pública. El presidente de la ciudad se ha reunido con la presidenta del Grupo Traxa, Elvira Rodríguez, y acompañado de los consejeros Néstor García y Mabeldeu. Un encuentro productivo y satisfactorio en el que se ha dado un paso más a la hora de perfilar el programa de actuaciones que va a acometerse en un periodo de 18 meses y que estarán centradas en ámbitos como el plan de barriadas, la adecuación de espacios para el comercio y la renovación de equipamientos deportivos y educativos. Además, Vivas ha señalado que estos proyectos contribuirán también a generar alrededor de 400 puestos de trabajo. El encuentro mantenido entre el presidente de la ciudad, los consejeros de Fomento y Relaciones Institucionales con la presidenta de Traxa ha servido para avanzar en el programa que en breve quedará cerrado y que incluirá las actuaciones que la empresa acometerá en los próximos 18 meses. Un programa que, en opinión de Vivas, supone toda una oportunidad para Ceuta y que se llevarán a cabo gracias a que se dispone de la financiación adecuada. Estamos en condiciones de poder invertir porque tenemos la financiación para ello y también, gracias a la labor desarrollada por nuestros servicios técnicos, por la sociedad Procesa y por Traxatep, dependiente del grupo Traxa, pues también tenemos un paquete de proyectos importantes a los que se puede destinar esta financiación de la que disponemos. Vivas ha justificado el uso de Traxa para esos proyectos en base a circunstancias como la disposición de los recursos económicos suficientes y el hecho de que ya se tengan ultimados los proyectos. Pues significaría que anticiparíamos en el tiempo los objetivos que con estos proyectos se pretenden, tanto desde el punto de vista de los servicios como de los equipamientos, y sobre todo algo muy importante, que la movilización de estos recursos permita la reactivación del sector de la construcción, la reactivación de la obra pública y algo muy importante, e insisto y reitero, el empleo. El programa contemplará ámbitos como el plan de barriadas, obras de adecuación de espacios singulares para el comercio y el turismo, la renovación de equipamientos deportivos y educativos o la mejora del litoral. Unos proyectos que posibilitarán además un impulso al empleo. Podemos estar hablando de un volumen de inversión cercano a los 45 millones de euros, en torno a los 18 meses como fechas de inicio de las distintas actuaciones, algunas de ellas de inicio y de terminación, y como decía, en cuanto al empleo, unos 400 puestos de trabajo. También la presidenta de Traxa se ha mostrado muy satisfecha y ha recalcado que el grupo es un medio propio de las administraciones públicas y como tal, trabajará para el beneficio de la ciudad. Tenemos que definir el programa de trabajo, pero con la experiencia, con la profesionalidad y con el saber hacer de esta compañía que hace poco cumplió los 40 años, yo estoy convencida que vamos al final a quedar todos muy satisfechos. Vivas ha alabado la vocación de servicio y la trayectoria de Rodríguez, que incluyó la cartera ministerial de Medio Ambiente. Un día después del desalojo de las viviendas de Huerta Tellez, la promoción ya se encuentra tapiada para evitar una posible nueva ocupación. Mientras tanto, un grupo de desalojados continúa frente al Palacio Autonómico exigiendo una alternativa. Tras los momentos de tensión vividos durante el desalojo, la calma ha vuelto a la promoción de Huerta Tellez. Las 206 viviendas han sido tapiadas por operarios de la ciudad ante la posibilidad de que un episodio similar de ocupación masiva pudiera volver a producirse. El propio consejero de Gobernación, Jacob Achuel, acudió a inspeccionar esas actuaciones que se complementarán con la vigilancia privada de las casas. En los alrededores de estas, todavía hay seres de sus ocupantes, quienes optaron en su mayoría por salir voluntariamente y por arrojar sus pertenencias por las ventanas. Apenas unas horas después de que se produjera este desalojo, ordenado por el magistrado del juzgado de instrucción número 3, un grupo de ocupas decide acudir al Palacio Autonómico para exigir a la ciudad una alternativa. Muchos de ellos amenazaron incluso con acampar en la Gran Vía y, de hecho, este viernes, la concentración frente a la Asamblea ha continuado. Fuentes judiciales estimaban que el procedimiento para dar por zanjado este asunto podría ser largo, teniendo en cuenta que, tras este desalojo, será necesario identificar a las personas que el pasado 25 de septiembre entraron de manera ilegal en Huerta Tellez y, por tanto, cometieron un delito de usurpación. A partir de ahí, será necesario incoar tantos procedimientos como viviendas hayan sido ocupadas. Según el portavoz del Gobierno, Asuntos Sociales ha determinado que ninguna de las familias concentradas frente al Ayuntamiento están en situación de desamparo. Y es que, según Jacob Achuel, en Ceuta no hay una familia que no tenga un techo bajo el que vivir. El Gobierno local no va a recibir a los manifestantes concentrados en la puerta de la Asamblea desde este jueves. Estas personas protestan, como saben, por haber sido desalojados de las viviendas que ocuparon en Huerta Tellez. No, no, no está previsto ningún tipo de reunión con estas personas. Ellos han sido desalojados por el judicial y allí la Administración local del Ayuntamiento no tiene absolutamente nada que decir. Es más, el portavoz del Gobierno afirma que Asuntos Sociales ha certificado que ninguna de estas familias carece de vivienda. Asuntos Sociales ha decidido que no hay ninguna familia en desamparo. También le puedo decir, le tengo que decir que la mayor parte de las familias tenían vivienda ya previamente. Desde luego en Ceuta no hay ninguna familia que no tenga un techo bajo el que vivir gracias, evidentemente, al esfuerzo de todos los ceutíes. La que lo necesita, tiene ayuda al alquiler, tiene alojamiento alternativo, tiene viviendas sociales. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue decidido a dejar sin ayudas sociales a los que ocuparon estas viviendas. El listado completo de estas personas lo tienen los secretarios judiciales, un listado al que el Gobierno intentará acceder. Mientras tanto, el Ejecutivo ha dejado sin ayudas a los 14 que logró identificar la policía local. Los 14 que filió la policía local en el primer momento, evidentemente, sí, no se les ha sacado del sistema. Ellos decidieron salir del sistema. No nos equivoquemos. El resto de las personas también han decidido salir del sistema. Han decidido ocupar casas. Por último, el portavoz espera que no vuelvan a producirse situaciones de este tipo en nuestra ciudad. Entonces, todo este tipo de actuaciones lo único que hace es exacerbar el enfado del Ceutí que tiene derecho y que tiene necesidades y, desde luego, provocar una situación que no creo que ninguno debamos aplaudir. La policía local ha dado cuenta de la actuación llevada a cabo en relación a Huerta Tellez. Primero, en su colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía para el desalojo de las viviendas. Posteriormente, la normalización de la vida ciudadana en los alrededores de la Asamblea, incluyendo un intento de escrache al presidente de la ciudad en las inmediaciones de su domicilio particular por un grupo de los desalojados. Asimismo, varias unidades regularon el tráfico en los distintos cruces, llegando a efectuar algunos cortes de vía para asegurar la zona y evitar que el operativo afectase al tráfico rodado. El policía local sigue persiguiendo el fraude en el registro en el padrón municipal. De las últimas 146 comprobaciones, 67 fueron dadas de baja. También se realizaron 46 denuncias por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública. Asimismo, fueron denunciados dos personas por tenencia de armas u objetos peligrosos. Por otro lado, fueron impuestas 10 denuncias por ejercer la venta ambulante sin estar en posesión de la correspondiente licencia municipal. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani, ha presentado hoy a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea el proyecto de Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2018 y que asciende a casi 305 millones de euros. Esa intención del Gobierno, tal y como explicó la consejera el pasado martes, tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, elevar la propuesta al Pleno de la Asamblea el próximo 3 de noviembre. Con la intención de que el Pleno de aprobación inicial del presupuesto sea el próximo día 3 de noviembre. Como saben, tendrá un periodo de exposición pública y alegaciones para que, esperemos antes de Navidad, podamos aprobar definitivamente los presupuestos. La Consejería de Economía presentará el proyecto Jóvenes Activos, una iniciativa para fomentar la empleabilidad de menores de 30 años a la segunda convocatoria de las ayudas del Fondo Social Europeo. El coste total del proyecto es de casi 584.000 euros y el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el compromiso de financiación por parte de la ciudad, que sería del 8%. Contempla 10 itinerarios de integración laboral para jóvenes previamente inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que hay registrados unos 1.500 ceutíes. El proyecto está diseñado para 150 personas, a razón de 15 por cada itinerario. Son operador de grúa móvil, instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos de elevación y transporte, conducción de autobuses, mantenimiento de electrodomésticos, vigilancia, seguridad privada y protección de personas, conducción de vehículos pesados de transporte de mercancía por carretera. Estos van destinados a jóvenes con la educación secundaria obligatoria, la ESO. Y los destinados a jóvenes que no tienen este nivel de estudio son operadores de fontanería y calefacción, climatización doméstica, actividades auxiliares de almacén, operaciones básicas de restaurante y bar y operaciones básicas de cocina. Hacienda plantea cambios en el Ipsi para intensificar la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías. La consejera incluirá en el orden del día del próximo pleno modificaciones en la ordenanza, tal y como se acordó en la última reunión con la delegación del Gobierno, empresarios y sindicatos. Se pretende dotar de seguridad jurídica a los empresarios y combatir el fraude detectado en la infravaloración de determinados bienes. El Gobierno CUTI solicitará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cambios en la ley reguladora del Ipsi y desarrollar los mecanismos de colaboración con las aduanas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La consejera de Economía y Hacienda ha presidido hoy la reunión de la Comisión Informativa de Hacienda en la que se ha acordado incluir en el orden del día del próximo pleno de la Asamblea la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Ipsi con el objetivo de intensificar la lucha contra el fraude detectado en la infravaloración de las mercancías. Se incorporará la nomenclatura combinada aduanera para la clasificación de los bienes importados con lo que se pretende dar mayor seguridad jurídica a los administrados, en este caso los empresarios del sector del comercio. Además, se regulará el procedimiento de gestión tributaria de comprobación de valores al objeto de luchar contra el fraude en las declaraciones tributarias del Ipsi ya que se calcularán los valores medios declarados en las importaciones de bienes como referencia en los procedimientos. Estos cambios en la ordenanza del Ipsi que deberán ser aprobados por el pleno son dos de los compromisos alcanzados en la última reunión celebrada entre la ciudad y la delegación del Gobierno con organizaciones empresariales y centrales sindicales para abordar la situación en el entorno de la frontera del Tarajar. La ciudad solicitará al Gobierno de la Nación la modificación de la ley reguladora del Ipsi de forma que posibilite fijar bases imponibles de los bienes que se determinen en función del peso de lo importado y se pedirá igualmente la modificación de la resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la colaboración entre los servicios de aduanas e impuestos especiales y los servicios fiscales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para desarrollarla y mejorarla. El Gobierno local también se ha comprometido a dotar a los servicios fiscales de la ciudad de mayores medios técnicos y humanos que permitan desarrollar plenamente la tramitación en los procedimientos sancionadores en el ámbito de la gestión tributaria e incrementar el servicio de comprobación de bienes que se importan en la ciudad mediante verificación física de lo mismo. El Gobierno ha destituido a Carlos González, gestor de servicios, adscrito a la Consejería de Fomento apenas 24 horas después de que el PSOE le acusara de eludir la incompatibilidad entre su cargo y sus responsabilidades directivas al frente de la Asociación Ceutí de Familias Numerosas, dejando la presidencia de la entidad a su mujer. Y es que el Pleno aprobó en septiembre una moción por la que se establecía la limitación en la concesión de subvenciones directas a entidades de las que formen parte miembros del Gobierno o cargos de confianza. El Ejecutivo remitía además esta misma mañana una circular entre los cargos de confianza para recordarles esta incompatibilidad. Los polígonos del Tarajal permanecerán cerrados al porteo de manera indefinida. Así lo han anunciado los comerciantes de las naves que se han concentrado en el paso del Tarajal 2 para dejar claro que no están dispuestos a que el denominado comercio atípico siga perjudicando sus negocios. Los comerciantes del Tarajal han optado por convocar una concentración en los polígonos en la que las puertas han quedado cerradas en un gesto simbólico para subrayar que nada ha cambiado y que las naves continuarán cerradas al porteo de manera indefinida, a pesar de que el Gobierno haya decidido finalmente no aplicar la tasa. Un cierre que recalcan en nada afecta al paso del Tarajal 2. Se está utilizando nuestro polígono para un porteo de mercancía ajena a todos los comerciantes del polígono. Entonces, nosotros no entendemos por qué el Gobierno no abre el paso del Tarajal 2 cuando nosotros cerramos las puertas del polígono. Yo creo que están buscando un culpable a quien echar las culpas en caso de que algo suceda. De esa forma, los polígonos no estarán abiertos para esa actividad hasta que las administraciones no ofrezcan la única alternativa que consideran válida. Que nuestro polígono se utilice para el paso de nuestras mercancías, no para el paso de mercancías ajenas a comerciantes del polígono. El Estado pone por delante el bulto a la mercancía, facilitan la salida del bulto e impiden la salida de mercancía. Sin ninguna reunión encima de la mesa con ciudad y delegación, los comerciantes aseguran sentirse desamparados y lamentan que no se les haya tenido en cuenta en la reunión de este jueves sobre la frontera. Y nos vamos a ceder que hagan unas reuniones y no estén los portavoces de aquí de los polígonos, que somos los principales perjudicados por todo esto. Hacen una reunión, ahora que quieren abrir tres carriles, pero ¿qué quieren abrir? El viernes, el viernes nosotros los viernes no trabajamos. ¿Qué van a beneficiar? Al centro, a la ciudad. Nosotros el resto de la semana ni trabajamos por los bultos, ni trabajamos nada. Sobre el refuerzo de los controles para combatir el fraude fiscal, los empresarios, sin embargo, critican la desidia en esta materia. Ellos son los que tienen que investigar lo que pueden traer, lo que no pueden traer. Muchas veces viene mercancía, paran el contenedor, ponen mercancía legal en rojo, hay que pagar encima unos gastos, y viene el bulto y entra libremente. Es que yo no entiendo por qué. Los propietarios de las naves lamentan, además, que este tipo de importaciones que no cumplen todos los requisitos legales se sigan permitiendo. Todas las partes implicadas en la reunión mantenida ayer, es decir, ciudad, delegación, empresarios y sindicatos, volverán a reunirse en un mes para valorar el estado de las medidas acordadas. En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo cree que todos los actores implicados tienen el mismo objetivo, mejorar la situación en el Tarajal y en sus aledaños. Lo que sí que quedó muy claro ayer sobre la mesa fue que ambas posturas lo que luchaban era para tratar de mejorar la situación. Eso que no le quepa la duda a nadie, porque parece ser que hay determinados actores que nos culpaban al Gobierno de no querer actuar en absoluto, sino que no nos importaba la situación. Entonces, lo que quedó muy claro ayer, y creo que les quedó a todo el mundo, que tanto el Gobierno como los agentes sociales y los empresarios, los sindicatos y demás, todos estamos empujando en el mismo sentido, es decir, dando y aportando ideas para mejorar la solución. El PSOE denuncia la mala situación de las barriadas poblado de Regulares, Narváez Alonso y Claudio Vázquez. Los vecinos se quejan del mal estado de la red de saneamiento que provoca la fuga de aguas fecales en alguna vivienda, así como las carencias en lo referente al alumbrado público, con puntos oscuros en la pista polideportiva y en el parque, entre otros sitios. Piden el local social que se les prometió mejores equipamientos y mayor seguridad. Los socialistas ceutíes instan al Gobierno de la ciudad a que solucionen esta problemática y que actúen de forma urgente en la zona. Por otro lado, el PSOE pregunta en el Congreso de los Diputados por la situación actual de la nueva cárcel de Ceuta a través del diputado David Serrada y a tal efecto presenta una serie de cuestiones al Gobierno en el Parlamento Español sobre la situación actual en la que se encuentra el nuevo centro penitenciario de Ceuta, un proyecto que se aprobó estando el Partido Socialista en el Gobierno para dotar a Ceuta de una nueva cárcel tras las graves carencias, entre otros motivos, que presentaba la prisión de los Rosales en Ceuta. Desde el PSOE y tras finalizar las obras del nuevo centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, lo cierto es que la situación actual es aún peor que la anterior, ya que en estos momentos dicho centro se encuentra sin inaugurar y más allá de vagas explicaciones por parte del delegado del Gobierno, la realidad es que aún no hay certeza sobre el personal que prestará servicios, ni siquiera del número de internos que estarán en Fuerte Mendizábal. De ahí que esta formación política formule las siguientes preguntas en el Congreso de los Diputados. ¿Cuántas fases están previstas? ¿Cuáles son las fechas de inicio y finalización de cada una de ellas? ¿Qué módulos se irán abriendo? ¿Qué funcionario laboral se irá incorporando? ¿Cuál es el número de reclusos que está previsto en cada fase? Otra de las cuestiones sobre las que se interesa el PSOE son ¿Cómo está prevista la incorporación de los funcionarios del centro de los Rosales al centro de Fuerte Mendizábal? ¿La vigilancia del perímetro de Fuerte Mendizábal se realizará con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con personal de empresas de seguridad privada? ¿Cuál es el número de personas previstas para la vigilancia del perímetro de Fuerte Mendizábal? ¿Cómo se realizará el traslado de los internos del centro de los Rosales al nuevo centro? El PSOE concluye que esta forma de proceder muestra que en la apertura del nuevo centro penitenciario de Ceuta existe un total desbarajuste, asegurando que la Administración está actuando de una forma oscura donde no se notifica absolutamente nada y se desconocen todos los datos. Caballas ha realizado un recorrido por la calle Este y Arcos Quebrados acompañados por técnicos de la Administración. La coalición ha reclamado que sea una prioridad dotar a estas zonas de los servicios públicos básicos. Para la coalición, los 6 millones de euros que el Gobierno pretende invertir en la Gran Vía deberían ir destinados a las barriadas más necesitadas para acabar con el desequilibrio entre el centro y la periferia. El próximo lunes a las 17 horas se dará el pistoletazo de salida a la Semana del Comercio organizada por la Cámara de Comercio y que se prolongará hasta el 28 de octubre. Por delante, numerosas actividades en forma de talleres y pasarelas. Además, el viernes se celebrará una nueva edición de la Noche en Blanco que amenizará los comercios del centro. A la mañana siguiente, la barriada de San José acogerá el Día del Stock. Alumnas del taller profesional Descubre Ceuta 4.0 han repartido esta mañana en el Rebellín folletos para promocionar el turismo en nuestra ciudad. Se trata de una iniciativa a cargo de la Confederación de Empresarios de Ceuta con la colaboración de Procesa. Las alumnas del taller profesional Descubre Ceuta 4.0 de la Confederación de Empresarios de Ceuta y con la colaboración de Procesa han repartido material publicitario elaborado por ellas con la finalidad de difundir la imagen de Ceuta y darla a conocer. Todo este taller es un poco inculcar a estas trabajadoras todos los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Ceuta que nosotros desde la Confederación pensamos que son muchos y con esto intentar incentivar la llegada de turistas bien de Marruecos o bien de la península. El curso compuesto íntegramente por mujeres, 15 en total, está en su recta final y comenzó hace seis meses. Tras la formación adquirida, las alumnas podrían convertirse en guías turísticas. Consideramos que puede ser una oportunidad interesante para ellas de que en un futuro puedan desarrollar estas funciones si bien no dentro de la Confederación de Empresarios de Ceuta o dentro de la asociación nuestra también, que es el Centro Comercial Abierto que fomenta esa compra a los establecimientos ceutíos, los establecimientos en Ceuta, sino bien servicios turísticos o cualquier otra empresa que pueda estar interesada en estas trabajadoras. Además de los conocimientos necesarios sobre los distintos puntos turísticos de Ceuta a promocionar y explicar, las alumnas han recibido clases de diseño gráfico, técnica que han aplicado sobre los folletos repartidos. El turismo siempre se suele centrar en el centro, por eso también tenemos folletos que van sobre el comercio y las barriadas, por supuesto, que en nuestras barriadas hay muchas cosas que decir sobre ellas y apenas se sabe, como por ejemplo, voy a decir, el morro, por ejemplo, que no se sabía por qué se llamaba así y gracias a este curso supimos que se llamaba así porque desde lejos parecía el morro de un animal y más información detallada de museos y en general de comercios y demás. ACMUMA también ha instalado esta mañana una mesa informativa en el Rebellín, en este caso para concienciar a la sociedad sobre el impacto del cáncer de mama y las herramientas para combatirlo. Se ha llevado a cabo una acuestación entre la ciudadanía para recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad. La Asociación de Mujeres Más Tectomizadas, ACMUMA, ha instalado una mesa informativa en el Paseo del Rebellín desde donde ha insistido en la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Al mediodía se reunieron en torno al stand distintas autoridades políticas de la ciudad encabezadas por el presidente accidental Jacob Achuel. Hilda Castro, presidenta de ACMUMA y Premio María Deza 2017, leyó el manifiesto elaborado para la ocasión por la Federación Española de Cáncer de Mama, FECMA, en representación de más de 40.000 mujeres que sufren esta enfermedad. FECMA refuerza el compromiso con la defensa de un sistema público de salud que garantice una cartera de servicio única y común, como elemento de equidad y que, con independencia de la administración gestora, garantice la igualdad en el acceso a servicios y prestaciones. Integrantes de la asociación Portando Huchas han solicitado a la ciudadanía su colaboración mediante un donativo destinado a la investigación de esta enfermedad. Preocupa el número creciente de mujeres jóvenes con cáncer de mama, los efectos adversos y las consecuencias en el ámbito familiar, laboral y profesional. Los avances oncológicos están sentados en la base de nuevas estrategias terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos de acción y continuar incrementando la supervivencia, mejorando la calidad de vida. El rosa ha coloreado el Rebellín para recordar que, aunque en gran parte vencido, hay que seguir alerta y luchando contra el cáncer de mama. El director territorial de Ingesa, Fernando Pérez Padilla, ha realizado a lo largo de la jornada de hoy una visita de trabajo a Algeciras. En primer lugar, ha visitado las instalaciones de la clínica Radon, donde se ha reunido con sus representantes para seguir avanzando en el objetivo de que Ceuta cuente con radioterapia sin tener que coger un barco. Además, el director territorial ha conocido la casa de acogida, con que cuenta en Algeciras la asociación contra el cáncer de esa localidad. Pérez Padilla les ha agradecido la labor que realizan para paliar, en la medida de lo posible, las dificultades e incomodidades que sufren los ceutíes que deben trasladarse a Algeciras a recibir sus sesiones. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma imparte un curso sobre esta enfermedad para desarrollar actuaciones en los cuidados de los usuarios. El curso sobre Alzheimer tiene como objetivo informar sobre las necesidades higiénicos-sanitarias, hidratación de la piel, ética profesional y ayudas técnicas para cuidadores informales de los usuarios. Esta idea ha nacido un poquito de la experiencia. Llevamos muchos años trabajando en el servicio de ayuda a domicilio y hemos podido comprobar que las personas que trabajan allí tienen una experiencia y eso es un grado importante, pero les faltaba una cualificación profesional. Entonces, un poco por petición de las familias y por lo que nosotros hemos visto, hemos decidido hacer un taller para cuidadores informales, personal que no es sociosanitario, y darles un poquito de pauta de comportamiento, de higiene, de movilizaciones, ética profesional a estas personas para que puedan llevar su trabajo lo mejor posible. La finalidad de este curso formativo es consecuencia de la observación directa durante años para corregir, modificar y mejorar hábitos adquiridos sobre los cuidados en el hogar a personas dependientes con Alzheimer y otras demencias. Sobre todo, por un lado, el tema de las personas que están en servicio de ayuda a domicilio, el aseo, ya digo, como no tienen formación lo realizan como pueden. Entonces, un poco las formas de hacerlo sin que la misma persona se haga daño y para que tampoco el usuario reciba ningún servicio mal prestado. Y sobre todo también el comportamiento, habilidades sociales, para que sepan cómo trabajar con una persona que tiene Alzheimer. Muchas veces no es fácil y sobre todo cuando no conocen la enfermedad, entonces creemos que unas pautas les van a venir bien. Se pretende formar para que aquella persona o familia que no se asocia de esta asociación reciba información al respecto. Este en concreto es la primera vez que lo hacemos, pero como hemos anunciado, lo hemos hecho para nuestros socios, pero nos gustaría que pudiera venir toda la población feutí que crea que les es conveniente. Entonces, nuestra intención es que sea algo ya periódico, comprobar a ver qué personas pueden estar interesadas y de aquí a un breve tiempo poder dar otro y además ir dando nuevas pinceladas de otros temas que no van a dar tiempo a tratar hoy. Y también tenemos la intención de dar otro para personal sanitario, pero que no sean nuestros, sino personal sanitario también de la ciudad. Hoy es el Día Mundial de la Prueba del VIH. Ayer les informábamos de las pruebas realizadas en el campus a cargo de la Asociación El Rumor. Hoy, desde la Consejería de Sanidad, se recuerda que un diagnóstico precoz de la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida junto al tratamiento antirretroviral significa un pronóstico de vida totalmente normalizado. En Ceuta, los casos de SIDA desde el año 1987 hasta junio de 2016 suman 187. La Televisión Autonómica de Galicia va a dedicar uno de sus programas del espacio ADN gallego a sus paisanos de Ceuta. Para ello, se desplazarán el próximo 20 de noviembre a nuestra ciudad, donde permanecerán durante cinco días. Los gallegos de Ceuta tendrán protagonismo en su tierra a través de la emisión del espacio ADN gallego, similar al de Españoles por el Mundo de Televisión Española. El objetivo es difundir las actividades en nuestra ciudad de los gallegos, bien como protagonistas, directos o con antecedentes de aquel origen. A través del Centro Gallego de Ceuta se está coordinando la participación de quienes desarrollan en nuestra ciudad su actividad profesional, quienes contarán sus vivencias en el programa. El equipo de la Televisión Gallega estuvo la pasada semana en la zona de Cádiz, visitando varias localidades como San Fernando o Puerto de Santa María. Su presencia en Ceuta está prevista para el 20 de noviembre. visitarán y entrevistarán al presidente de la ciudad, al consejero de Turismo y al conista oficial de la ciudad, entre otros, así como a los hermanos Torrado y diversos comerciantes locales de origen gallego. En la primera jornada la Televisión Gallega se dedicará a grabar diversos paisajes de la ciudad y el resto profundizarán en conocer la vida y actividades de sus paisanos en Ceuta. La emisión de la Televisión Gallega alcanza no solo a su comunidad autónoma, sino también cubre una franja de territorio de varios kilómetros alrededor de la frontera con Portugal, Zamora, León y Asturias, en sus emisiones en digital. Cuenta además con dos canales internacionales, Galicia Televisión Europa y Galicia Televisión América, con alcance para la Unión Europea y el continente americano. La presentación del libro En las fronteras del prólogo, Ver lo árabe a través de los ojos, el curso de la UNED sobre autoestima y asertividad y la creación del grupo de caballería de Montesa, Cazadores de África, son los contenidos de la siguiente información. La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez acogió en la tarde de ayer la presentación del libro En las fronteras del prólogo, Ver lo árabe a través de otros ojos. Impartió uno de los arabistas contemporáneos más influyentes, Pedro Martínez Montávez, profesor emérito de la Universidad Autónoma. La obra podría definirse por estar en la frontera al tratarse de una recopilación de prólogos redactados para libros escritos por otros autores. Este próximo martes, a partir de las 5 de la tarde, la UNED inaugurará un curso sobre autoestima y asertividad. La actividad, en colaboración con el Colegio de Psicólogos, se llevará a cabo hasta el 14 de noviembre. Será la decana de esta última institución la encargada de impartir la formación en el Aula 1 del Centro Universitario. El curso estará centrado en el concepto de autoestima y cómo éste puede ser alterado en función del entorno familiar o social. El acuartelamiento Coronel Galindo acogerá el lunes 23 de octubre a las 13 horas el acto de creación del Grupo de Caballería Cazadores de África I-3, perteneciente al Regimiento de Caballería Montesa III. Por tal motivo tendrá lugar una formación militar en el patio de armas en la que participarán las diferentes unidades que componen dicho regimiento, al mando del Teniente Coronel Óscar Tarrero Alonso, jefe del grupo que ahora se constituye. El acto será presidido por el Comandante General de Ceuta, Javier Sancho Sifre. Esta tarde el Servicio de Extinción de Incendios ha debido intervenir en un incendio en el interior de una vivienda de Alfau, concretamente en un tercer piso. Los bomberos entraron con equipo de respiración y se encontraron el pequeño incendio en el salón. Fue una manta destinada a una mascota la que ardió en primer lugar y afectó posteriormente a la cortina originando gran cantidad de humo. Las llamas fueron extinguidas rápidamente, tras lo cual los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios pusieron en marcha los ventiladores, tanto en la vivienda como en el portal del edificio, para dispersar el humo. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Los bomberos desplazaron un equipo compuesto por dos vehículos, autobomba, un vehículo a autoescala y 11 personas. El Consejo de Gobierno ha dado cuenta este viernes de las encomiendas de gestión a TRAXA, tanto del estudio patológico del Día Flor, que ha terminado recomendando su demolición, como el de redacción de un nuevo equipamiento polideportivo. Por cierto, que esta semana les contábamos la denuncia de Caballas acerca de que Defensa se estaba llevando el mobiliario y material de este polideportivo. Hoy el portavoz del Gobierno ha aclarado que Defensa solo le está almacenando este material a la ciudad. Hay parte de material que probablemente quizás pueda volver a ser utilizado en el nuevo pabellón y parte de material que no. La parte de material que no se ha iniciado un expediente de desafección, pero en cualquier caso todo el material, tanto el que vaya a ser desafectado como el que se vaya a volver a utilizar, había que almacenarlo durante aproximadamente un año, un año y algunos meses. Lo que se le ha hecho a Defensa es que como ellos tienen espacio suficiente como para almacenar y nosotros estamos un poco cortos de almacenaje, pues les hemos pedido que nos almacenen este material. Tiempo ya de conocer las previsiones meteorológicas para el fin de semana. Cielo despejado y sol para mañana sábado. Sube la temperatura máxima hasta los 25 grados. La mínima se quedará en 19. Viento flojo variable. El domingo será poco nuboso y lucirá también el sol. Baja la temperatura en su valor máximo a los 23 grados. La mínima será de 20 y soplará flojo de levante. La farmacia de guardias Gutiérrez Rodríguez en el polígono virgen de África número 15. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 562. Hasta aquí la información en este viernes 20 de octubre. A continuación les ofrecemos la gala del Congreso Nacional de Fotografía celebrado en Ceuta. Es todo. Disfruten del fin de semana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!